HECTO RESIDENT Archibaldus Archibaldus Arriba Yish Apresentas Anteriormente se nos encontraron con una manada de dinosaurios o Plateosaurios Diplodopus o Diocereidspeti Está un poco ya gastada la hoja. Capítulo 18, pasado unos días, no hay nada, todo es mar y tierra, vamos a morir, no sabemos a dónde vamos a ir. Tengo una idea, tendremos que ser arrojados por el mar. Están salados. Tendremos que ir a lo más profundo y nadar, tendremos que ser valientes. Una pregunta. ¿Vale? 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 Va? ¿Vale? Gracias por ver el video.